Gritamos todos los pernos a la princesa Esta noche empieza para ti Para mí, para todo el que venga Para todo el que venga Vamos a esperar la luz del día Tanto gracias a Dios Por todo lo bueno que tenemos Canten con las manos arriba A todo pulmón Vengan los espero Esta noche empieza Esta noche hay parís Abran de su alma las ventanas y las puertas Esta noche hay fiesta Esta noche hay parís Están invitados todos de una tristeza Esta noche hay fiesta para mí Para mí Para todo el que venga Para todo el que venga Para todo el que venga para ti Para el que venga Para todo el que venga En esta fiesta Muchísimas gracias Ahí está María Con esta noche hay fiesta De las primeras canciones Y esta verano también con Maluma Que si no la han escuchado Recomendadísima Hoy es un día especial Porque como nos contó María La...